Bienvenidos a su programa, peruanos del Bicentenario, con Eduardo Lindo Collantes. Y en esta oportunidad vamos a abocarnos a tratar sobre la trayectoria, la trascendencia histórica de uno de los héroes y forjadores de la nación como es Francisco Bolognesi. Héroe de la batalla de Arica, de la infausta guerra del Pacífico, y que nos ha dejado pues todo un legado de honor, de valentía, de compromiso sobre todo con la patria. Pero no solamente vamos a conocer en esta oportunidad la trascendencia militar de Francisco Bolognesi, sino también sus otras actividades, cómo le era como persona, a qué se dedicaba antes de la guerra, qué actividades cumplían, dónde se encontraba, quiénes son sus padres, cuáles fueron sus orígenes de Francisco Bolognesi. Todos estos detalles los vamos a conocer aquí, acompañados de nuestros invitados, por cierto, de Memi Ragus Bolognesi, quien es la tataranieta de Francisco Bolognesi. También tenemos acá la compañía del teniente historiador del ejército peruano, Cristian Rodríguez, y del historiador y coautor de un libro sobre Bolognesi, Mauricio Novoa. Estamos con el teniente historiador del ejército peruano, Cristian Rodríguez. Cristian, cuando llega la guerra del Pacífico, Bolognesi parece que ya se había retirado, más bien, de las actividades militares, pero es convocado nuevamente. ¿Qué ocurre para que Bolognesi sea convocado? ¿Era ya un militar de gran trascendencia en ese entonces? Bueno, era muy común que durante la época un poblador de peruano, comerciante, trabajador, sea experto en armas, supiera utilizar, disparar a la perfección. O sea, el vínculo dentro de lo que va a ser un civil y un militar no está tan diferenciado. ¿Y eso a qué se debía? Eso se debía al mismo contexto en el cual nos encontrábamos. Tanto la primera como la segunda mitad del siglo XIX nos encontramos dentro de una etapa bastante conflictiva. Guerras sociales, conflictos entre principales líderes políticos, Vivanco, Castilla... El caudillismo, ¿no? El caudillismo del siglo XIX, y eso generó que mucha población civil se aunara a causas que podrían ser constitucionalistas o conservadoras dentro del ámbito ideológico y después político. Y eso es parte de lo que también encarna o resume la persona de Francisco Bolognesi. Efectivamente. ¿Y por qué comento esto? Porque Francisco Bolognesi está muy vinculado al gobierno de Castilla. ¿Por qué le digo esto? Castilla, como usted bien sabe, pues ha sido presidente del Perú dos veces y también era un eminente líder político y militar también. Sin embargo, dentro de sus tantas correrías por defender la constitución liberal, él se va a enfrentar a Manuel Ignacio de Vivanco. Y en una de estas anécdotas vamos a encontrar al... quien va a ser más adelante el gran mariscal del Perú, Francisco Bolognesi. Quien, en una anécdota contada por Ricardo Palma, él se encontraba pues este... previo a la batalla de la Palma. Y es ahí donde de manera casual va a recibir dos tiros. Uno le va a volar el sombrero y el otro le va a caer en el caballo. Cosa que va a generar en el libro de que se caiga del caballo e inmediatamente reaccione contra una posición política. Ahora, ¿eso era... de qué época estamos hablando? Estamos hablando de 1870... Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, 1850, 1854. Y que no habían pasado muchos años, 20, 30 años de la independencia del país, ¿no? Bueno, efectivamente. Y es más, o sea, muchas personas piensan que Francisco Bolognesi no nació en Lima, sino en Arequipa. Ahora ya sabemos que nació en Lima. Otra característica de Bolognesi es que muchos dicen Bolognesi era contador. Sin embargo, el término para identificar la profesión de Francisco Bolognesi, recordemos que él nació en un periodo colonial, era tenedor de libros. ¿Qué es un tenedor de libros? Aquella persona que se encarga de administrar el negocio, de pagar los gastos, ¿no es cierto? De ver cuáles son las inversiones a futuro. O sea, era una suerte de administrador de empresas, ¿no? Para la época. ¿Pero solamente de una sola empresa o era de varias ahora como una especie de contador contemporáneo? Podría ser, ¿no? O sea, él trabajó en varias casas comerciales, no solamente en Arequipa, una de las más conocidas era Libris y Violer, ¿no? Entonces, no solamente se dedicó a esa actividad, sino también Francisco Bolognesi se dedicó al negocio de la cascarilla y el cacao. Tanto es así que tuvo que internalizarse en parte de la ceja de selva peruana para poder él proveerse de este material porque era muy cotizado en la época. Entonces, eso le permitió a él poder financiar la educación de sus hijos y alimentar a su madre, ¿no? Y a sus hijos posteriormente. Ahora, ¿qué nos dice Mauricio Novoa, historiador y coautor de libros sobre Bolognesi? ¿Era Bolognesi una persona de un estatus económico acomodado? ¿Era más bien de una clase media-baja? ¿Cómo era la situación económica de Bolognesi? Mira, yo lo que quisiera es, digamos, retomar, porque creo que es muy interesante, la estructura de lo que era el ejército en el siglo XIX. Porque es un ejército en donde las fronteras entre el mundo militar y el mundo civil eran sumamente porosas. Es decir, el ejército peruano, republicano, tiene como base las milicias virreinales. Entonces, ¿qué era un miliciano en esa época? Era una persona que ejercía su profesión, o era un notable, o era un terrateniente, que a su vez estaba adscrito a una unidad militar y, digamos, los fines de semana o cada cierto tiempo formaban, hacían entrenamientos militares, etc. Y solamente una parte del ejército era lo que hoy día podríamos llamar un ejército profesional. Entonces, la mayoría de las personas que estaban vinculadas al ejército, tenían una formación que no era una formación profesional. ¿Y qué cosa significa profesional? Es decir, que habían ido a una escuela especializada. Este fue el caso de Bolognesi. Bolognesi no fue a un instituto... ...entraba como cadete, incluso a edades que hoy día serían impensables. Echenique fue teniente a los catorce años. Y los ascensos y la carrera dependían de tu actuación en el campo de batalla y del favor, digamos, o tu cercanía al general o al gobernante de turno. No había una carrera estructurada, como haya hablado. Bolognesi, ¿a los cuantos años ingresa ya...? No, él entra más bien tardíamente. Efectivamente, entra en el... su bautizo es en el combate de la palma e inmediatamente... ¿Qué la tenía ahí, entonces? Inmediatamente, así en... creo que son treinta años. Treinta años, ya bastante mayor, digamos, para... En realidad, para la época, digamos que su bautizo va a ser la batalla de la palma, pero van a haber otros acontecimientos que van a generar la participación de Bolognesi. Pero, ¿a qué edad entra? ¿Tú sabes la edad exacta, no? Aproximadamente. Pero todos son en el rango de los treinta años. Así es. Entonces, él asciende muy rápido, o sea, llega a ser sargento mayor casi inmediatamente. O sea, te daban el grado ahí. Sí. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, se debe a que no era un ejército profesional. Sí, pero tiene que haber alguna valoración a esa valoración. Es que la forma como se entendía la profesión militar es que la formación tú la recibías dentro del cuartel. Y más aún, no solamente dentro del cuartel, sino dentro de un regimiento específico. Y esos regimientos, o esas unidades, dependían del sitio donde tú habías nacido. Entonces, típicamente un tacneño o un cusqueño iba a servir en, por ejemplo, el cusqueño en el regimiento Cepita. Las personas que vivían en Arequipa, como en el caso de Bolognesi, en el batallón libre de Arequipa. Y esto tiene una tradición virreinal. Entonces, tu formación la hacías así. Empezabas en tu localidad y tu formación era dentro de ese cuartel. Y tus ascensos dependían fundamentalmente de tu desempeño en el campo de batalla. Ahora, cuando ocurre la guerra, Bolognesi ya no estaba en pleno ejercicio de acciones de armas. Ya no era un militar en actividad, para decirlo en términos contemporáneos. Efectivamente. Hay que entender también que son muchos los que no están en actividad. Sin embargo, ellos, una parte son llamados, otra vez al servicio. Y otros, de alguna manera, voluntariamente se presentan para retomar nuevamente sus grados, con grados de tenientes coronel o coroneles. ¿Y en el caso de él, él se presenta voluntariamente o es convocado? En el caso de él, no es convocado, Bolognesi, otra vez para asumir el mando. Sin embargo, él tenía una profesión o tenía una especialidad, como es en el campo militar. En el campo militar hay especialidades, para decirlo en términos modernos, ¿no? O sea, tenemos armas, como el caso de la caballería, la artillería, la infantería. Entonces, Francisco Bolognesi era del arma de artillería. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que él estaba muy interesado y era un estudioso de la tecnología de los cañones. Tanto es así que se va en tres oportunidades a Europa a comprar armamento para el ejército peruano. Por encargo del presidente, de pronto. Efectivamente, por encargo del presidente. Entonces, él va a ser uno de los primeros en traer la moderna artillería que vamos a utilizar nosotros, por ejemplo, en el combate del 2 de mayo. Él va a traer los cañones Blackley, que normalmente se le dice cañones Babaseur. ¿Pero por qué se le dice Babaseur? Porque fue Jacobo Babaseur el inventor de los Blackley. Entonces, tenemos un cañón... Muy moderno para la época, Seur. Efectivamente, y que él no los trajo, dada la peculiaridad. Cuando surge el combate del 2 de mayo de 1866, Francisco Bolognesi había enviado por barco los cañones, que son los que después se van a utilizar. Entonces, él no solamente compra eso, sino también compra sables, compra revólveres y compra rifles y la mayor tecnología militar para la época. Ahora, usted comprenderá que del 66 al 79 la tecnología va a cambiar abismalmente. Si en la actualidad... No parecían ser muchos años, ¿no? ¿Cuántos hay? ¿Hay 13 años? 13 años, pero aunque usted no lo crea, la tecnología militar cambió mucho. Ya, y eso se debió quizás al escenario de donde venían las armas, donde la dinámica quizás de las confrontaciones era más intensa. Más que todo porque había nuevos creadores y nuevas empresas que ofrecían nuevos productos a mayor escala, ¿no? Bueno, y como de costumbre, ¿no? Todo está en plena evolución. Efectivamente, o sea, si usted ve en la actualidad, la tecnología cambia en meses nada más. Ahora, en 13 años la tecnología va a cambiar abismalmente y si tenemos a un país que tiene objetivos militares y de expansión territorial, ¿no es cierto?, que fue el caso de Chile, ¿cómo no va a poder adquirir con mayor interés esta tecnología? Era obvio que en alianza con otros países, como el caso de Inglaterra, ¿no?, u otra potencia, podían adquirirlos, ¿no? Entonces estamos en esta etapa importante, por cierto, con un bolognesi ya incorporado plenamente a la actividad militar debido a esta declaratoria de guerra por parte de Chile. Pero vamos a ver y explorar en este segundo segmento aspectos importantes de lo que significó o cómo fue la vida. Ya hemos conocido que él se dedicaba al tema del contador de libros. Tenedor de libros. Tenedor de libros, ¿no? Esa era su profesión. Vamos a ahondar algunos otros aspectos de la vida civil, si se cabe el término, de Francisco Bolognesi, héroe de la patria aquí, en Peruanos del Bicentenario. Un parlamento confiado, prima última de su rendición. Tengo deberes sagrados, repuso el gol. Hora satelital, 7 y 19. Dos por uno en Pasarela, lleve dos y pague uno. En miles de sandalias y balerinas, del doce al veinte de octubre. Ven a Pasarela y aprovecha estos descuentos de verano. Las noticias que marcaron la semana, las escuchaste primero en RPP Noticias. El presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo que ya no se utilizará el SNIP, o Sistema Administrativo del Estado. De los opinólogos, editorialistas y algunos topos que están escondidos en algunos ministerios, que murió el SNIP. El Pleno del Congreso de la República aprobó la resolución legislativa contra el transfugismo. Han votado a favor, sesenta y ocho, más el voto de la presidencia, sesenta y nueve. En contra de treinta y seis, abstenciones cero, más congresista León Verde, setenta. Ha sido aprobado con setenta votos. El texto sustitutorio de los proyectos de resolución legislativa del Congreso. El estadounidense Bob Dylan ganó el Nobel de Literatura 2016 por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción americana. Nobelprinses en literatura, año 2016, del delas, Bob Dylan. RPP Noticias, primeros en información. RPP Un día siguiente de junio, el año más desdichado, un parlamento confiado, viva última su rendición. RPP Regresamos con su programa, Peruanos del Bicentenario, hablando en esta ocasión sobre la trascendencia histórica de Francisco Bolognesi, el colonel héroe de la batalla de Arica. Su padre es italiano, ¿no? Genovés. Es uno de los varios migrantes que llegaron a nuestro país y tenía como profesión el ser violinista y violonchelista, ¿no? Llegó en el siglo XIX. Efectivamente, llegó en el siglo XIX y vino a trabajar a la capellanía de Lima. Vino a dirigir el coro y es ahí donde él va a tener mucho acercamiento con la corte virreinal de la época. Él estaba muy cerca de los virreyes, muy cerca de la nobleza limeña. Entonces, él ahí va a querer cierto estímulo y va a tener un renombre destacado. Recordemos también de que él se va a casar con una arequipeña, que va a ser Juana Cervantes, que va a ser la madre de Francisco Bolognesi. Y el 4 de noviembre de 1816 va a nacer el que más adelante va a ser el héroe. Él es el único hijo. ¿Son más hijos de la familia Bolognesi? Memi Raúz Bolognesi, la tatarañeta de Francisco Bolognesi, nuestro héroe nacional. Bienvenida. Hablábamos respecto de la familia Bolognesi. Vienen los padres migrantes de Génova. Se casa acá con una arequipeña. Nace a Bolognesi en Lima. Él es el primero, el segundo. Él es el mayor. El mayor de los hermanos Bolognesi. ¿Cuántos hijos tuvo la familia Bolognesi? Siete hijos. Siete hijos. Siete hijos. ¿De ellos solamente Bolognesi militar o también otros siguieron la misma carrera? En el caso de Memi, justamente quien tenemos aquí, ella es descendiente de los dos hermanos. Sí. De tanto de Mariano como de Francisco. Entonces, creo que sería interesante que nos cuente eso. Caramba, un detalle significativo. Claro. Lo que pasa es que Francisco tuvo su hijo mayor, Federico Pablo, quien se casó con una hija del hermano de Francisco Bolognesi, de su hermano Augusto, que se casó con una señora Coloma. Tuvieron una hija, Ana Bolognesi Coloma, que se casa con el hijo de Francisco. Y entonces ellos tuvieron como hijo, único hijo sobreviviente a mi abuelo, del matrimonio de ellos dos, que se llamaba Federico Bolognesi. Bolognesi. Ahora, ¿qué significa para ti en particular? ¿Cómo es vivir siendo descendiente de un héroe nacional? Bueno, es un gran honor. Es una cosa que se lleva con un respeto y con muchísima emoción, porque es tradición en nuestra familia. Es como nos han educado desde niños a mi madre, a mi abuelo, a mi hermana, que teníamos este apellido de una persona muy ilustre, que dio su vida por el país, la vida de sus hijos, ¿no? Con una entrega total, donde siguió sus deberes morales hasta el final. Hasta el último cartucho. Hasta el último cartucho, que demostró un coraje y una rectitud que representan los valores más altos que puede tener cualquier persona. Entonces, cuando uno va creciendo y escucha que uno debe de ser valiente, que uno debe de amar su país, que uno tiene que ser correcto, eso automáticamente convierte, nos convierte en mejores personas, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que tú tienes referencia? Algo que te haga recordar la presencia de Bolognesi, el héroe de Bolognesi, en tu casa, por ejemplo. Bueno. Había una foto por ahí, inmensa, quizás. El retrato del coronel estaba en mi casa, mi madre lo donó, la espada de honor que se usa para condecorar a los primeros de las promociones que se grabaron. Es la réplica, ¿verdad? Esa es la réplica, la espada original estaba en mi casa, ¿no? Nosotros tenemos los objetos personales de mi tatarabuelo, ya son cosas familiares, su vajilla, sus cubiertos, su vaso, esto, su taza de café. En fin, todas las cosas que uno normalmente adquiere o recibe de sus padres, de sus abuelos, nosotros todavía las tenemos y son las del coronel, ¿no? ¿Y esos están en algún lugar privilegiados de la casa? Pero por supuesto, por supuesto, son nuestras joyas, son nuestro motivo de orgullo. ¿Las personas, la familia, los amigos, tienen acceso? ¿Ustedes los llevan a visitar? ¿Hay acceso a...? Sí, también los usamos. ¿También los usamos? Claro, claro. No, no, no. En ocasiones muy importantes... Por ejemplo, ¿cuáles son estas ocasiones? A ver, un cumpleaños de mi mamá. Si vamos a servir pescado, por supuesto que sacamos los cubiertos del coronel. Están en perfecto estado. ¿Cubiertos especiales y algún material en particular? Son... En esa época se utilizaba el plaqué. Tienen unos mangos de marfil con sus iniciales. Cada hoja tiene un paisaje grabado. Paisajes marítimos, paisajes campestres. Claro, se tratan con una delicadez extrema y sabemos lo que estamos haciendo. Es decir, queremos honrar a una persona o una cuestión muy especial. ¿Se van a quedar en el ámbito familiar siempre? Sí, ya mi mamá ha donado muchísimas cosas. Ella ha donado toda la documentación que tenía en su posición de Bolognesi, sus órdenes de ascenso, su pasaporte, en fin, el cuadro, el sable, las pistolas, ¿no? En algún momento... Todo lo que es de pertenencia colectiva, todo lo que es para todos los peruanos, eso ya los hemos donado con algunas cosas. ¿Sentiste, Memmi, que en algún momento era pesado el apellido de Bolognesi? Jamás. Jamás. No, en absoluto. Es únicamente un motivo de orgullo y es algo que motiva a que uno sea una mejor persona. ¿Tú...? A sus hijos bien, en la línea en la cual uno puede educar. Así te criaron a ti, así criaron a tu padre y así también tú criaste a tus hijos. Estoy criando, pero por supuesto. El mensaje que le diste, que recuerda, es más claro, directo a tus hijos, por ejemplo, respecto de su ancestro. Que tienen que ser muy valientes, tienen que ser muy correctos, ¿no? Y tener valores muy claros, los cuales ellos tienen que seguir. Al final, ellos solo responden a sí mismos y tienen que estar muy tranquilos de que lo que hacen es tomar las acciones y conductas correctas. A ver, ¿querías hacer algún apunte? No. Muy bien. Deja su cartelito. Ya. Perfecto. Muy bien. No hay problema. Esto va a haber aquí algunos tijeretazos, me dicen. No hay problema, Memi. Magnífico. Bueno, pues bien, esto es entonces parte de lo que, como recuerdo familiar, tienen ustedes de Bolognesi. Ahora, en cuanto, por ejemplo, ya a la acción propiamente dicha de revalorar al héroe, ¿no? Cuando se producen algún tipo de ceremonia en particular, ¿suelen ustedes ir como parte de la familia, participan en estos actos cívico-militares? Con mucha alegría digo que a partir de ahora sí, hemos sido contactados por el ejército, Mauricio ha ayudado muchísimo a acercarnos, hemos tomado desayuno en el cuartel general, nos han tratado con muchísimo cariño, Hemos ido a ver la obra Bolognesi en Arica de Alonso Alegría como una invitación especial y ha sido un motivo de gran honor para mis hijos, para mi marido, para mí poder estar presentes en algo que para nosotros es nuestra familia. Efectivamente. Y que compartían seguramente con mucho gusto con todos los peruanos, ¿verdad? Ahora, Mauricio, por ejemplo, aprovechando lo que nos está comentando Memi, yo quería consultarte algún aspecto referente precisamente a este campo, al campo familiar, a esta trascendencia de Francisco Bolognesi. Todos lo reconocemos como el héroe de Arica por su frase que dice el emisario chileno de que permanecerán en la plaza de Arica hasta quemar el último cartucho. ¿Crees tú que la figura de Francisco Bolognesi está debidamente revalorada en el país, que más allá de la gesta militar se conoce en su real dimensión la calidad humana de persona de este personaje? No, yo creo que es una figura sobre la cual no hay ninguna duda. Yo creo que las miles probablemente de calles y los cientos de plazas, las cientos de plazas Bolognesi que hay en el Perú desde el siglo XIX, atestiguan eso. Además que hay una cosa que es muy interesante, digamos, antes que existieran estas leyes declarando héroes nacionales, Bolognesi ya era una figura. El primer monumento que se inaugura de Bolognesi, que es en el siglo XIX en Arequipa, es en el siglo XIX, o sea, a muy poco de haber terminado la guerra. Entonces, yo lo que creo es que Bolognesi es un héroe que está reconocido por el alma del peruano, precisamente porque es un héroe que mucho antes de que lo hagan patrono del ejército, mucho antes que lo hagan héroe nacional o gran mariscal en los años 80, ya era una persona reconocida espontáneamente. Y así es como son los verdaderos héroes. O sea, tú no deberías necesitar una ley para que lo reconozcan. Entonces, la plaza Bolognesi que se inaugura en 1905 es un testimonio de eso, mucho antes de las leyes. O sea, ahí lo hacen patrono del ejército en los años 50, pero ya Bolognesi era un héroe sin necesidad de esta ley. Creo sí que, digamos, el entendimiento total del personaje es una cosa sobre la cual se está trabajando. Hay un libro próximo que viene sobre él y es algo en lo cual se debería ahondar para entender que el militar peruano del siglo XIX no eran solamente personas que estaban bajo un caudillo, no eran personas, digamos, que actuaban de acuerdo a lo que el caudillo de turno quería, sino muchos de ellos, precisamente como en el caso de los hermanos Bolognesi, hay una linda carta de Mariano Bolognesi en donde él renuncia a su condición de militar cuando eliminan la constitución del año 56, que refleja, igual que Grau cuando reacciona frente al golpe de los hermanos Gutiérrez, que hay militares constitucionalistas. Es decir, creo que hay un entendimiento equivocado de lo que es este mundo de los caudillos y lo que se llaman golpes militares, que es, si quieres, incompleto. Había militares constitucionales y muchas de estas revoluciones se daban por una motivación constitucional, porque entendían que el gobierno en ese momento había sido, digamos, tiránico. Había vulnerado la ley y el marco constitucional. Así es. O sea, esta carta de, digamos, Mariano Bolognesi es una carta preciosa. Perfecto, Mariano. Algo para cerrar este capítulo, Memi, la tata a la nieta de Francisco Bolognesi. A los Francisco le llaman Pancho. Hubo algo, así un sobrenombre... No, nunca. Carta de, digamos, Mariano Bolognesi es una carta preciosa. Perfecto, Mariano. Algo para cerrar este capítulo, Memi, la tata a la nieta de Francisco Bolognesi. A los Francisco le llaman Pancho. ¿Hubo algo, así un sobrenombre? No, nunca. No, no, Francisco. Para el héroe. Francisco Arcilla Secas. Sí, bueno, yo creo que Coronel Bolognesi lo llamaríamos. ¿En la familia también? ¿En el ámbito familiar? No. Lo que sí sé es que ha habido mucho respeto en cómo se ha hecho referencia a él, porque nosotros tenemos un diario que llevó mi abuelo, donde escribió con mucho detalle toda su ascendencia, la vida de su padre y de su abuelo, que era el coronel Francisco. Cada referencia que hay a él, a mi abuelo o a Coronel Bolognesi. Sí, con mucho respeto. Mira, pues muy bien. Vamos a regresar con un nuevo segmento para seguir dialogando aquí con nuestros invitados sobre la trascendencia histórica del héroe nacional Francisco Bolognesi. Aquí, en Peruanos del Vicentenario. Un día 7 de junio, el año más desdichado, un parlamento confiado, prima última de su rendición. Empezamos entonces aquí con el programa Peruanos del Bicentenario. 7 de junio de 1880, de importante la batalla de Arica, aproximadamente pasado las 5 de la mañana. Es un escenario realmente complicado. Se sabe de la superioridad numérica del adversario del ejército chileno, frente a un grupo reducido, encabezado por el héroe Bolognesi, en el bastión del morro de Arica. ¿Cómo llega la información de que no tenemos apoyo de ningún otro batallón o contingente peruano y que Bolognesi tendrá que asumir la defensa del morro solo con las huestes que tiene? Y había creado una diferencia bastante grande, ¿verdad, Mauricio? Mira, era una diferencia inmensa. Yo creo que acá, digamos, hay varias lecciones para los peruanos, ¿no? La primera es entender la naturaleza del coraje. Es decir, hay un... Personas... Es muy distinto el coraje de una persona que sabe que va a ganar o que puede ganar del coraje de alguien que va a perder o que sabe que va a perder. Entonces, acá hay una cosa que es importantísima. Y sin embargo, Bolognesi enfrenta la batalla como si la victoria estuviese atrás de la puerta. Entonces, yo creo que eso en sí mismo es algo extraordinario. Y lo otro es que se enfrenta a uno o a su deber sin ningún apoyo del Estado. Es decir, esos hombres de Arica habían sido abandonados por el Estado. Y a pesar de eso, y acá hay una cosa que es sumamente importante, en el sentido que ser peruano implica una decisión personal. Entonces, ellos, de alguna manera, deciden ser peruanos y cumplir con su deber de peruanos más allá del Perú o más allá del Estado peruano. Entonces, creo que hay una cuestión ahí extraordinaria, ¿no? ¿Por qué afirmas, Mauricio, que en ese momento los soldados peruanos habían sido abandonados por su Estado? Bueno, porque no tenían refuerzos. Están los famosos telegramas de Boloñesi, de Abón Montero, con esa división de Leiva que iba a llegar, el Apure Leiva. Leiva nunca llegó, nunca llegaron los refuerzos de Arequipa. Había una desorganización en general en el ejército. Tú lees los testimonios de los cónsules extranjeros, digamos, a quienes no se puede acusar de ser parciales y te dan cuenta, ¿no? Que no había una organización, no había una cabeza, digamos, visible. El presidente se había ido. Entonces, era una situación sumamente complicada y ahí es que yo resalto esta decisión porque ser peruano es una decisión y él enfrenta la batalla como si la fuese a ganar. Y ese coraje, como te digo, es muy distinto al coraje de las personas que saben que pueden ganar. Entonces, creo que ahí hay lo extraordinario. Y, digamos, al mismo tiempo tienes en ese grupo de Arica, tienes a terratenientes ricos como Alfonso Ugarte, o como Arias Aragües, que eran hombres de fortuna. Tienes a un grupo de, digamos, arequipeños, tienes a los marinos como More. El sentimiento, el sentido de patria era transversal. Profundo, ¿no? Profundo, profundo. Entonces, hay una conciencia de lo que es el Perú en esos hombres que es algo que es realmente extraordinario del conjunto humano. Y, por otro lado, algo que todos sabemos, pero que no es, digamos, menor, y es el hecho de que, digamos, Boloñesi consulta a su Estado Mayor. Él no toma, siendo él el jefe de esa plaza, no toma una decisión unilateral, no toma una decisión, digamos, caprichosa. Consulta a su gente, su gente unánimamente se pronuncia a favor de dar el combate. Entonces, hay una cultura, no solamente una cultura militar, sino una cultura, digamos, patriótica, de peruanidad que es encomiable, ¿no? En todos estos sentidos. Boloñesi da la respuesta al emisario chileno, le dice que se quedan a defender la plaza de Arica hasta quemar el último cartucho, pero luego va y consulta al Estado Mayor, pese a que él pudo haber tomado la decisión unilateralmente. Efectivamente, él consulta al Estado Mayor y todos, en conjunto, dicen que sí. Que sí piensan defender la plaza hasta quemar el último cartucho. Fue una decisión determinante de parte de todos y eso refuerza la decisión que toma el coronel Francisco Boloñesi. ¿Cuántas horas dura esta batalla? Aproximadamente dura entre 4 a 5 horas, porque estamos hablando de que empieza 4 y media, 5 de la mañana aproximadamente y termina 9 y media, 10 de la mañana. Aquí también destaca mucho la figura de Alfonso Ugarte, por ejemplo. Efectivamente, Alfonso Ugarte Bernal va a ser un eminente empresario de la zona de Iquique. Va a ser alcalde en 1776. Es una persona que probablemente pudo haber sido del Perú. Era rico, tenía un futuro por delante, tenía una novia esperándolo. Sin embargo, él decide no abandonar el Perú. Al contrario, él había planificado desde 1788 irse de viaje al año siguiente, en 1879, pero basta con que surja la declaratoria de guerra y es ahí donde él decide quedarse. Sin embargo, yo quisiera hacer un poquito más énfasis sobre este personaje, porque hay varios análisis bastante sueltos sobre este personaje. Muchos dicen, no, pero es que él era un empresario y vino a defender sus empresas. Él era dueño de tierras y venía a defender su tierra. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿no hubiera sido más sencillo dejar las tierras, abandonarlas? O que envía alguien que las defienda por él. Efectivamente, y él lo que hace es todo lo contrario. Él renuncia a sus propiedades y con el poco dinero que tiene, logra formar el batallón Iquique. Logra armarlo, logra vestirlo. Y logra al frente de ese batallón. Efectivamente, y logra alimentarlos. Entonces, es este coronel Alfonso Ugarte una persona representativa para nosotros, para el ejército, representativa para el Perú y el acto más sublime del heroísmo, ¿no? De estar en la parte última de la batalla y ver que el pabellón nacional no caiga jamás en manos chilenas. El momento final, culminante de la vida en este mundo, de Francisco Bolognesi. ¿Cuál es la circunstancia histórica de la cual se tiene referencia? En realidad, Francisco Bolognesi defendió el Morro de Arica con menos de 2.000 hombres. Mientras que el bando contrario, el ejército chileno, atacó con 7.000. Estamos hablando de una diferencia bastante abismal. De 5 a 1, en teoría. ¿Por qué le digo esto? Porque no estamos tomando en cuenta tres factores. El primero es la artillería, el segundo es el bombardeo marítimo que se hace desde el puerto y el tercero es la reserva. No estamos contando con ellos. Los chilenos también atacaban desde el mar. Efectivamente. Había un bombardeo que se hacía desde el mar contra el morro. Había otro bombardeo que se hacía de forma terrestre y recordemos que había la reserva. ¿Qué pasaba si alguno de los batallones lograba ser vencido o se le hacía retroceder? Inmediatamente la reserva iba a cubrir ese espacio que se dejaba. Entonces la diferencia no era ni de 4 ni de 5 a 1. Estamos hablando de 8 o 9 a 1 siendo realistas. Entonces volviendo al coronel Francisco Bolognesi pues usted va a darse cuenta de que él no va a poder con una diferencia de 5 a 1 frente a un soldado que sí tenía un solo tipo de rifle mientras nosotros teníamos 14 tipos de rifle. Bien alimentado, bastante bien dirigido. ¿Qué diferencia marcaba en el combate, en la batalla, propiamente he dicho, el que los peruanos tuviesen en 14 modelos de rifle? En realidad era bastante significativo y quisiera explicar un poco esto. Imagínese usted tener un tipo de rifle con un tipo de calibre de bala. Usted dispara, 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 le disparan, usted cae y viene su compañero a querer utilizar las balas que usted deja. Entonces como no tenemos el mismo tipo de rifle, no tenemos el mismo tipo de calibre en las balas, entonces no puedo yo utilizar su rifle. Mientras que en el bando contrario sí ocurría una suerte de homogeneidad. O sea, el soldado que estaba delante disparaba, 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 caía, yo cogía su rifle o cogía sus balas y yo seguía disparando con las armas. Teníamos una suerte de todas las diferencias en contra y la única que marcaba para la redundancia de la diferencia era el coraje, ¿no? El valor de estos peruanos. Y el significado, como le dije hace un momento, es el acto más sublime que es el heroísmo de Alfonso Ugarte de no permitir jamás que el pabellón nacional caiga en manos del enemigo y es ahí donde hay una frase muy conocida, ¿no? Que él coge su caballo muy fuerte y dice, a mí chilenos jamás mi caballo y jamás mi bandera. Entonces se arroja contra el soldado que tenía el pabellón nacional, lo bota, le quita la bandera y es ahí donde él se sacrifica finalmente por todos, ¿no? Por toda la nación en realidad. Efectivamente. ¿Qué nos dice Meni Ragus Bolognesi? Bolognesi, antes de entrar a la batalla, le escribe una carta a su esposa ¿Qué dice esa carta? Así es. Él, después de dar la respuesta, que sabe que es una batalla en la cual van a luchar hasta el último cartucho, él escribe a su esposa y le dice que no reclame nada, ninguna pensión del Estado, que no reclame ningún dinero ni para ella ni para sus hijos, para que se sepa que su deber no tuvo precio. Yo creo que eso es algo muy importante y muy relevante a lo que vivimos hoy en día. Para esa época, para la anterior, para la de ahora y para el futuro, ¿verdad? Sí. ¿No? Este nivel de compromiso que no se ve así nada más en la historia de nuestro país y que es por ello que quizás es Francisco Bolognesi uno de los héroes importantes de nuestra nación, teniente. Efectivamente, no solamente eso, sino también es patrono de la institución y bueno, y se le rinde honores también dentro de la escuela militar. A nosotros nos forman en realidad, tomando como ejemplo a Francisco Bolognesi, tomando como ejemplo su heroísmo, tomando como ejemplo su valentía y su sacrificio, porque es para nosotros la figura epónime por excelencia. Se le rinde tributo todos los días. Durante la tarde al coronel Francisco Bolognesi se menciona su nombre y se dice el final Gran Mariscal del Perú. Muy amable, muchas gracias por acá, muchas gracias por haber compartido con nosotros en su programa Peruanos del Bicentenario sobre la figura y la trascendencia histórica del coronel Francisco Bolognesi. Estuvimos acá con nuestros invitados el teniente Cristian Rodríguez, teniente historiador del ejército peruano, Mauricio Novoa, historiador y coautor de un libro sobre Francisco Bolognesi y Memni Raghus Bolognesi.